Si a nadie le importa lo que yo hago, es si me quedo, es si me voy. Si a nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, o bueno nadie, chavales. Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. Si a nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, o bueno nadie. Chao, adiós. Chao, adiós. Chao, adiós. Chao, adiós. Chao, adiós.